Música Bueno ya estamos en el periodismo digital El país ya, el periodismo digital es tan importante como el impreso El Times de Nueva York también Ahora, ¿qué vamos a hacer en México? Se tiene que entender el nuevo lenguaje, don Enrique, en todos los sentidos La internet y la prontitud en cómo se comparten los datos Ha generado a un grupo de ciudadanos, de audiencia, de mercado Mucho más rápido, mucho más, digamos, aborazado por tener, por escuchar Estamos en una dinámica mucho más rápida, todo gracias al internet Entonces este nuevo lenguaje tiene que ser más sencillo, más claro, más concreto Y lo hablo desde todos los puntos, desde la parte escrita, digamos, el armado del texto La parte de la edición, si se trata del video La parte de la estructura y del ritmo, si es un asunto radiofónico Todo tiene que ser mucho más No quisiera decir veloz en el asunto en donde no tengamos la importancia o la precisión de la información Pero sí en el ritmo y en ser más concreto Twitter, insisto, es una herramienta que además al comunicador, al periodista Nos ha permitido hacer este ejercicio de la idea abstracta, de la idea corta Tenemos 140 caracteres para contar una historia Y se puede hacer, y se puede contar Entonces, ¿qué se debe hacer en el periodismo digital? Que todos los comunicadores, los periodistas, los editores, los reporteros, los realizadores Puedan traducir todo este lenguaje a algo mucho más conciso Más rápido, más práctico, más fácil de digerir La gente no espera en un video más de 4 o 5 minutos Ya quiere ver otro tema, quiere ver otra información Por muy interesante que sea, debemos ser más precisos y adaptarnos a esos nuevos tiempos Tiene que ser más inmediato Fíjate, tenemos que aprender, bueno, el periodismo escrito Luego aprender a redactar para la radio Y aprender a redactar para la televisión Son dos medios magníficos Pero hoy hay que hacer más o menos Y hay que regresar a una de las primeras clases que te dan en periodismo Breve Tienes que aprender a escribir bien y breve La frase del arquitecto Miss Van Der Rohe Es siempre para mí muy ilustrativa Menos es más Y así como lo hizo en la arquitectura Con sus edificios emblemáticos en los Estados Unidos Particularmente el Seagram Building en Nueva York Se puede llevar también a la parte de la comunicación Menos es más Concreto, sin redundar Sin tener que repetir Sin tener que alargar No hay este vicio de repente De querer ser muy pomposo Y lo que uno hace nada más es dar de vueltas Y regodearse en nada Tenemos que ser precisos Con palabras correctas Directo al grano Como decían nuestros padres Directo al grano Para que la gente pueda seguir con sus actividades La gente también ya Hoy en día está dedicada Al trabajo Algunos se han permitido una vida un poco más relajada Los famosos millennials Pero todavía hay un sector de la población Que está muy casada con el tema del trabajo Hay más responsabilidades Don Enrique La vida cada vez es más cara Hay menos empleos Entonces la gente cuida su trabajo Y pasa más tiempo dedicada al trabajo Ya no hay tanto tiempo para el ocio O para de repente Sentarnos a informarnos Como antes lo hacían en las familias En la radio No se juntaban todos alrededor Dos, tres horas para escuchar la radio Después la televisión No Hoy me quiero entrar de manera inmediata Porque tengo que tomar además el vuelo de avión Y todo viene a esta nueva dinámica Gracias al internet Que ha marcado estos nuevos tiempos Prontitud Dinamismo Eficacia Yo diría Ese es el nuevo reto para los comunicadores Y para las universidades de comunicación Que tendrán que ir cambiando sus programas Por lo menos cada año Porque esto se va transformando Y ya es una exigencia Para el comunicador Hoy en día Manejar el periodismo digital Bueno Alguna vez di clase en la universidad Iberoamericana Yo les decía a los alumnos Fíjense Una misma noticia Traiga tres periódicos La Jorgada El Excelsior Y el Reforma Digo el 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 alto Es Izquierda Centro Y derecha Y van a ver como la misma nota Se presenta con distinta cabeza Y con distinto texto Aunque al final digan lo mismo Bueno Esto se traslada hoy como nunca Sin duda Sin duda Como nunca Y aunque nada Como dicen por ahí también Nadie No se trata de descubrir el hilo negro Pero lo cierto es que incluso un hilo Tiene diferentes caras Es decir Desde el punto de vista de donde lo veas Desde la perspectiva Desde donde tú estés Y con la información que tú posees Más o menos Implantas a esa historia Características diferentes Entonces se le da una interpretación distinta Por eso Hay para todos Hay para todos Ahora Esta nueva fase del periodismo Es apasionante Sigue siendo apasionante Digo Los que nacimos para esto Pues tenemos que Adecuarnos a la época moderna Y seguir aprendiendo Pero esto Esto me parece apasionante Sobre todo Es apasionante Y lo es más Cuando tenemos Este contacto con el público De manera inmediata Y de manera cercana Don Enrique Tenemos la posibilidad De saber Lo que están también pensando Tenemos la posibilidad De recibir sus comentarios Sus puntos de vista Y entonces ya todos Editorializamos También una nota Y se va a escuchar Todas las voces Me parece que esa es la pasión Más grande Que como comunicador Podemos tener La cercanía con el público La cercanía con la audiencia Y la respuesta es inmediata Inmediata Sin ningún problema Esto es Usted habla de un tema En su programa radiofónico Y en ese momento Alguien en un arroba Le está comentando Su punto de vista Bueno Pues ya al final ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál será mi mensaje? Que seguramente No sé Terminaré dando las noticias Como un holograma En las casas De cada una de las personas Presente en su sala Estas son las noticias Del día de hoy Como un holograma Don Enrique Yo creo que así me Así me veo Y así veo El camino de la comunicación Muy bien Javier Pulido Pues mucho gusto De tener aquí Es para mi un honor Un placer Gracias don Enrique Amigos Nos vemos El próximo domingo ¡Suscríbete!